Es muy bueno, es bueno, yo también tuve la oportunidad de hablar con Miguel en varias oportunidades, me parece una buena persona, tipo agradable, pero bueno, está bueno que se prepare también, ¿no? Porque esto... Vos decís que no era el momento. Y no sé, yo cuando lo escuchaba hablar con lo de la felicidad en un barrio, que era gente que sea feliz, yo lo escuchaba a Palito Ortega recién, me hacía más acordar una canción de Palito Ortega que una propuesta de gobierno seria, digo. Pero también es que, es cierto, y en eso en parte voy a coincidir con la que hace de mala en el panel, es que en realidad hay que analizar también que hubo un sector de la sociedad que no vio canalizadas sus expectativas en la oferta tradicional que tuvo la propuesta política dentro del justicialismo o dentro del Frente Procesista. Pero digo, se abre una etapa de diálogo, se abre una etapa donde nos escuchemos a todos. Yo estoy convencido de que todos los diputados y senadores electos quieren lo mejor para la provincia de Santa Fe y que en cualquier escenario van a privilegiar esto. A mí me tocó ser presidente del Consejo en una etapa de transición después de muchos años del justicialismo y no tuvimos ninguna clase de problema, no tuvimos ninguna clase de problema porque construimos juntos. Y nosotros también hay que ser claros de que hay que demostrar señales claras y nosotros lo vamos a hacer de que nos vamos a sentar a charlar con todos, inclusive antes de presentar las personas. Porque cuando uno dice, bueno, lo que yo quiero es esto, y después lo tiro, ya me dijiste, ahora opina, ahora sí se habla, si se acuerda, si se tranza. Esta es una palabra que tiene mala prensa y que uno la defiende. Tranzar significa que no exista la verdad absoluta. Tranzar significa, yo cedo un poco y vos cedés en lo otro, pero tenemos que pensar en definitiva qué es lo mejor para la provincia de Santa Fe. Por eso, terminado un proceso electoral, ya no hay más gente que me votó, no me votó, decís, bueno, a ver, vamos a averiguar quién es. Hay gente que tiene necesidades, hay demandas todavía. Seguro. Tenemos que ver, en realidad, que es necesario desarrollar un plan de obras, es necesario tener una visión estratégica, por ejemplo, de la ciudad de Santa Fe o de la región. Ponernos a defender todos el puente Paraná-Santa Fe, o el puente Santa Fe-Santo Tomé, o los accesos al puerto, una obra que tiene que ver con el desarrollo para nosotros. La Ruta 1, porque tiene que ver con una visión de lo que queremos para la provincia. Habrá que construir, seguramente, consensos en un escenario que usted esperaba, digamos, un Senado con mayoría justicialista. Esto estaba... No, sacamos dos senadores más. Sí, pero bueno, sigue sin tener mayoría el judicialismo en el Senado. Y un escenario que era probable, pero que se terminó confirmando con el resultado de la elección, que es la supremacía o la mayoría del Frente de Santa Fe para todos. Un contrasentido total. Un mensaje que hay que interpretar de la ciudadanía. No, no, digo no, 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 pero no hablo del ciudadano. Hablo de esto, que van a tener 28, porque en realidad era así. Si el Frente saca la cantidad de votos que la gente, que la gente, digamos, mediante la cual la gente se expresó, estaría sacando un solo escaño menos, una sola banca menos que el justicialismo, una sola banca menos. Lo que pasa es que en el año 62 se previó un sistema para darle mayoría al gobierno para que pueda garantizar sus decisiones. Ahora se entendió, yo realmente esto no lo comparto, pero creo que hay que respetarlo. No, no, aparte ya está. Esto de que en realidad el sistema, el primero... El que gana la categoría o el que gana la elección en la provincia. El que gana la categoría. Creo que la interpretación de legisladores garanticemos gobernabilidad. Esto significa démosle la mayoría al gobierno que ejecuta, que toma decisiones y que necesita tener los instrumentos necesarios. Ahora, me parece que podemos estar de acuerdo, para mí hay que derogarlo, esta cuestión. Lo que no se puede hacer es que tenga directamente mayoría quien no va a gobernar, porque esto es intentar garantizar la gobernabilidad. Pero digo... Bueno, pero Bonfatti y Gén están en condiciones de gobernar, de consensuar. Absolutamente. Antonio es una persona con un perfil más político, que se va a sentar a hablar con absolutamente todos los sectores dentro del frente, porque recordemos que gobierna una coalición con socialistas y radicales. Yo vengo del radicalismo, Antonio es una persona de larga militancia socialista. Sí, sí, ya arrancan diferente ahora, porque vos vas a votar a Alfonsini y él va a votar a Biner. Sí, en realidad lo que decimos es que hay un escenario nacional donde no hay un frente progresista cívico y social y eso implica, bueno, que cada uno tiene sus pertenencias políticas. Yo no estoy de acuerdo con las alianzas, porque así son alianzas, que hizo Alfonsín en Provincia de Buenos Aires, pero soy radical. O sea que no puedo afirmar esto de que vaya a votar a Alfonsín. Soy radical. Sí, soy radical, pero bueno, el voto es secreto. Soy radical. No, soy radical. Jorge, ¿sabés que por supuesto están abiertas las puertas de este programa para manifestarte, más aún todavía ahora, que te toca esta tremenda responsabilidad de ser vicegobernador de la provincia de Santa Fe? Perdón, ¿hubo algún vicegobernador más joven? No, no, estuvimos chequeando. Parece que no, ¿no? Soy el más... Vaya responsabilidad también. Desde el año 83. Pero aparte, bueno, queremos trasladar esa importancia también de cercanía, que la gente le pierda el respeto en buen sentido, ¿no? Al Senado, esto de que uno recogió en la calle, decir, bueno, cheque bueno, que vos estés, bueno, vamos a hablar, vamos... Porque además la gobernabilidad también, ya que estamos hablando de eso, no se construye hoy solamente con los actores políticos, se construye con la gente, con la participación, con la descentralización, porque estar cerca siempre te ayuda a tomar mejores decisiones. Así que, por supuesto que voy a agradecer y valorar este espacio que nos ofrecen todos. Muchas gracias, un saludo a la familia Gen.